a los más de 5 millones de personas que en este país y el mundo se conectan diario a diario en contacto diario y un chin más un chin más de aquel chin reiterar señores esto, acabo de escuchar cuando venía para acá por una emisora de radio que ya no sé si es verdad, el gobierno está hablando, no sé si una resolución del Intran de que solamente se monten 3 personas o 4 personas en los vehículos de concho en la capital el presidente de la república en la mediada de semana se refirió a un brote en Santo Domingo Norte creo que en 2 o 3 ciudades señores, esto se jota recuerda Antigua que esa información que usted escuchó no es más que cumplir con esa norma que ya estaba establecida y que estaba siendo vulnerable o violada por los mismos choferes o sea, se comenzó incluso, se hizo un aumento significativo en el transporte el producto de que se debía reducir la cantidad de pasajeros que podían trasladarse en un concho, en un carro público y eso como que las cosas que se comienzan y la gente como que va despacito, despacito y se volvió casi a la normalidad o sea que eso es interesante, el hecho de que se vuelva a tomar esa medida como preventiva para evitar que este revuelto pues siga causando estragos es interesante y a la vez lamentable que después que superamos prácticamente esta situación, esta crisis volviendo para atrás tenemos que volver a marzo, abril del año pasado es penoso, lamentable única y exclusivamente por lo que hemos dicho aquí en múltiples ocasiones la irresponsabilidad la irresponsabilidad de los ciudadanos así es porque el gobierno como Estado ha hecho de todo, hasta lo imposible así es porque sea lo menos posible el contagio, la expansión del contagio pero nosotros nos hemos encargado, alegando el tema de la economía que es verdad que tiene alto valor porque primero hay que estar ¿Pero está la economía por encima de la salud? Primero hay que estar vivo pero para desarrollar la economía hay que estar vivo entonces si nos morimos todos ¿de qué importa la producción, el turismo, la zona franca ni nada de eso? Así es ¿Para qué va a ser? Para los animales Es lamentable, Antigua, pero ayer quedamos en un tema muy interesante que estábamos debatiendo y el tiempo pues no nos alcanzó para para concluirlo y es el tema, estábamos tratando sobre los políticos que valga la aclaración estábamos hablando del tema del diputado del honorable que hoy se le conoce en Estados Unidos su primera audiencia es hoy, hoy viernes creo que a las 2 de la tarde o a las 10 o lo que aquí se le llamaría la medida de coerción allá se le llama la audiencia de fianza lo que aquí vendría siendo la medida de coerción hoy se le conoce lo conoce una jueza del condado de Miami en el estado de la Florida entonces a propósito de todo este contexto estábamos hablando cómo es que la junta central electoral permite que este tipo de personas pues inscriban sus candidaturas y fuera de cámaras veía una noticia que subieron recientemente en un periódico de circulación nacional a las redes y es que el presidente Abinader confirmó dijo que él tenía conocimiento de lo que, de esa investigación que se estaba llevando a cabo hacia ese diputado y que no era de su agrado fue la palabra que usó el presidente que no le no le no fue de su agrado pero que dejó que la justicia actuara entonces Antigua vamos a hablar un poquito aquí de este tema lo que pasa es que el presidente y todo el mundo sabe de qué vive y cómo produce yo acabo en el día de ayer de hacer un depósito en un banco y yo tuve que llevar el contrato o sea la fuente el documento de dónde me y es para mi empresa o sea tú dirías pero si una empresa supone que usted prestó ese dinero y se lo pagaron no, yo debí llevar yo tuve que llevar y muy bien que me sentí cuando me pidieron ese documento y muy bien que me sentí firmado pero eso se lo piden a usted y a mí y a los chiquitos a los grandes no les piden nunca nada por eso es que te digo entonces además de eso está la auditoría visual señores la auditoría visual es lo que la gente vemos todos los días que de la noche a la mañana tú con este programa te declara con 10 vehículos de 600 mil dólares mira ahora hay un caso una mención de un caso de un señor de Santiago con un carro de 850 mil dólares que se lo compró a un diputado un senador un legislador y que tiene una estrecha ligazón según leí con el honorable preso en Estados Unidos o sea todo se sabe todo se ve Antiguo y una pregunta que ayer también quedó en el aire era si el congreso conocería ayer que tenía sesión ese tema para quitarle la inmunidad no porque si si el congreso le quita la inmunidad a este a este honorable diputado que está preso en Estados Unidos la semana que viene la basura y el sucio en el edificio es lo que va a primar ¿por qué? porque tú sabes que un edificio un local abandonado inhabitado lo que se llene de sucio polvo y quereza tendrían que quitarle la inmunidad luego a todos no es que no va a haber congreso y que me perdonen los que no caben en ese paquete porque los hay Antigua vamos ya este caso del caso del diputado y eso la justicia norteamericana que se va a encargar ¿verdad? de hacer cuantas cosas sean necesarias exactamente si entienden que porque si está si está preso porque Estados Unidos no es como nosotros aquí primero te agarran después investigan o sea después te embarran entonces después ay porque no escúchame por allá no es así ya cuando toman esa decisión es porque usted ya hay le están dando seguimiento desde el año 17 no es más que suficiente para tomar esa decisión vámonos por ejemplo a nuestro país yo entiendo que y me refiero a los partidos políticos y después a la junta central electoral porque el primer paso que da un dirigente o una persona que incursiona la política es acuñarse cobijarse en un partido político posteriormente pues ya ya sabemos cuántas cosas más se pueden hacer por ejemplo yo ayer lo que yo quería transmitir era como mi preocupación era lo vulnerable que es la depuración que se hace cuando una persona es inscrita en la junta central electoral para ser candidato yo creo que a partir de ahí o en ese momento cuando la junta está llamada se convierta o no en cómplice que una persona que esté ligada al narcotráfico o asuntos ilícitos pueda 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 pasar y pueda ser hoy miembro de la honorable cámara de diputados puede ser un honorable legislador en la república dominicana o que pueda el narcotráfico meterse en la política yo creo que hasta que punto entiende Antigua que es responsable directo la junta central electoral en este sentido cuestión de aplicar la ley hay dos leyes que regulan todo es cuestión de aplicar la ley yo decía ayer y lo reitero que este es el país que más leyes tiene ahora el país que menos aplica la ley es este país entonces al momento de la junta como institución llamada a aplicar la ley no aplicar se convierte en cómplice claro pero recuérdate lo que tratamos también ayer que la propia el propio presidente de la junta central electoral en algún momento dijo hay 10 candidatos a senadores y diputados y alcaldes que están vinculados íntimamente vinculados con el narcotráfico y se quedó una simple denuncia pasaron las elecciones recordemos el caso de la vega que en plena campaña electoral a días de las elecciones una familia cayó el esposo preso la esposa cuestionada pasó el proceso electoral y ella salió diputada y se cayó ahí ¿cómo se justifica? ¿cómo se justifica que esa denuncia se quede en una simple denuncia que se expulga? complicidad social complicidad de las autoridades y eso no es como muy simplista ahora pero que no solo es la candidatura Víctor los partidos reciben dinero para financiar campañas también del narcotráfico y la junta lo sabe la ley la ley de partido se creó justamente pero oye una cosa aquí antes era la junta no había estamento del estado que financiara a los partidos políticos no había se creó se promulgó una ley que para evitar oye que justificación para evitar que el narcotráfico permeara las finanzas de los partidos políticos se creó una ley que obligaba entonces al estado dominicano a financiar las elecciones posteriormente viene la ley de partidos oye como va caminando la cosa posteriormente se encuentran que financiar la campaña todavía es poco y entonces vienen con la ley de partidos y se aprueban los partidos políticos se hacen aprobar compran una ley que es la ley de partidos que obliga al estado dominicano a financiar la convención las elecciones internas de los partidos políticos oye ya tienen los cuartos de las elecciones de las elecciones internas y ya tienen financiadas las elecciones nacionales o congresuales este es el único país del mundo que yo creo que financia a los partidos políticos pero aún peor aún después de eso entonces se aprueba una ley o una resolución que dice que a los diputados hay que darle un barrilito o un cofrecito a los legisladores oye por dónde anda todavía no han puesto un centavo de lo de ellos de lo propiamente de ellos y aún así aún así tú ves tú ves a un ciudadano que es cuatro años diputado ah pero peor aún se crearon una resolución que establece que con cuatro años que tú dures siendo legislador tiene un tiene un 40 un 50% de pensión cuando tú tienes tres pérditos tiene el 100% de pensión cuando te vas de ahí oye por ese gran trabajo que tú has realizado de haber creado una ley que obliga que el Estado al gobierno dominicano con mis impuestos le pague su elección su preselección su elección y su estadía en el Congreso además de su sueldo y su salida también porque también la pensión luego claro la pensión entonces va más allá también el ese tema de ese financiamiento de de esos diputados y de todos de todo ello y las exoneraciones entonces por eso te sigo diciendo oye aquí se está hablando de una de una de una reforma fiscal si le quitan el barrilito a los legisladores si le quitan la subvención en combustible a las a las a las grandes empresas si le quitan el subsidio a las a grandes empresas por instalarse yo le pongo como ejemplo aquí hay una gran empresa de supermercado en la salida de Anagua que se instaló aquí y tuvo cinco años de exención de impositiva por el hecho de de proponer de prometer a crear cuatrocientos empleos en San Francisco de Macorís y dinamizar la economía cinco años pero yo pongo un negocio y tengo que buscar yo mi cuarto y pagar el que se yo cuánto por ciento en el banco aplauso que bien entonces tu inquietud respecto a la responsabilidad y obligación de la Junta Central Electoral para regular eso es válida lo que sucede que yo insisto en que es un asunto de complicidad generalizada con el de la sociedad dominicana porque nos llevaron a eso aquí se cuantificó por eso no hay temor a golpe de estado si aquí el dinero no fuera el santo patrón no el principio porque aquí se cambió valores principios por dinero y esta sociedad culturizó el dame lo mío el cuánto me paga cuánto me da mira que de manera vulgar dice un honorable un ciudadano humilde ciudadano un no vidente dice a mí me ofrecieron ochocientos cincuenta mil pesos y entre lo que él es la institución que él representa la asociación de ciegos de la República Dominicana que es quien lo envía ahí porque él no fue ahí a la a la a la a ese sorteo él no va ahí por él solo porque es ciego no no porque la institución legalizada lo envía a él como su representante y ante todo eso y su y su 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 limitaciones él coge los ochocientos cincuenta mil pesos tú dirías antigua pero que él lo necesita sí pero si si es un tema de valores dice no espérate y denuncia esa no él lo coge como la también la 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 honorable locutora coge sus dos millones de pesos y así socialmente entonces por eso lo que quiero significar es que las posibilidades de devolver a una sociedad en valores principio una una sociedad con algún mínimo de respeto disciplina se nos hacen cada día más difícil porque mira lo que se da escúchame Víctor a pesar de que tenemos nueve meses con un presidente entregado a lo bueno desprendido en la práctica y en la y en la palabra en la práctica y en la palabra tú te encuentras que alrededor de él todavía hay gente que no ha entendido que la cosa tienen que cambiar pero no el cambio de la política de la de que cambio el cambio del eslogan político no no que la cosa deben cambiar antes lo justificamos porque Danilo se quedaba callado de todo y Leonel lo veía y seguía por otro por cogía la otra acera pero ahora tenemos un presidente que te está soltando y diciendo hay tú en los órganos y aún así su propia gente su propia gente en sus pies entonces la Junta Central Electoral tiene dos leyes dos leyes pero también te digo una cosa pero que se nos ha quedado mencionar que aunque no sea año electoral tenemos el compromiso de financiar a los partidos y a estos sinvergüenzas porque hay que darle todos estos millones de pesos un año que no es electoral un año de pandemia un año de crisis y darle miles de millones de pesos a unos partidos que uno es del gobierno pero lo peor es que es legal eso es lo grande lo peor es que es legal hay acciones siguiendo con el tema de la Junta Central Electoral de los partidos y los financiamientos y todo eso que usted diría bueno si tuviesen tal vez alguna justificación por ejemplo usted dice se financian las acciones de los partidos políticos la Junta Central está trabajando con nuestro dinero con nuestros recursos con los impuestos que pagamos pero peor aún se hablaba de que también se financian las convenciones las actividades internas de los propios partidos se financian y una serie de situaciones que usted diría bueno y cómo se justifica eso bueno si fuésemos al final y obtuviéramos tal vez parte de los que nos proponemos por ejemplo que en la política no sea permeada por el narcotráfico que los que se dedican a esos negocios ilícitos al crimen organizado se les hace imposible penetrar ¿verdad? estar dentro de la política y decir bueno pero entonces vamos a justificar que esas acciones se hagan dentro con nuestros propios recursos financiando todas las acciones que hacen los partidos políticos es la única forma pero aún así destinando todos estos recursos para que la Junta para que a través de la Junta financien todo lo que tiene que ver con el espectro político en la República Dominicana aún así se está permeado tienen su su participación bastante activa el crimen organizado y el narcotráfico entonces yo creo que que no hemos logrado absolutamente nada por lo que a eso yo entiendo se hace difícil porque todavía estoy como decía ayer soñando despierto y estoy muy romántico con eso porque es difícil pero yo entiendo que algo hay que hacer y aprovechar la voluntad como usted acaba de decir que lo ha manifestado el presidente de la República pero que todavía a su alrededor hay personas que no entienden que realmente ese cambio no el cambio como término sino como usted dice no el cambio sino que realmente pueda llegar y que las cosas las acciones puedan verse la diferencia yo entiendo que sí que debemos llegar a ese término vamos a aprovechar con su audiencia ahora hay una breve pausa para seguir tocando el tema porque hay otro tema que queremos que ustedes también nos den su opinión hoy aquí en contacto diario este viernes que es la antesala del fin de semana vamos a la pausa y a regreso seguimos aquí nosotros compartiendo con Ramón Antiguo así que no me lo cambio y que en breve regresamos con Ramón Antiguo con Ramón Antiguo